Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de mecánica cuántica Hoy vamos a hablar del operador de evolución temporal Y para ello tenemos que recordar un teorema que ya vimos hace unos vídeos Lo voy a poner aquí Supongamos que tenemos un operador hermítico o autoajunto Es decir, que si estamos hablando de matrices que la transpuesta conjugada de esta matriz es ella misma O bien, si estamos hablando de dimensión infinita Pues que el producto escalar entre una función, o sea, un vector, el operador y otro vector Conjugado es exactamente lo mismo que esto Esto ya lo vimos, era un recordatorio Dijimos que si esto ocurría, tanto esto como lo otro Podemos decir que A es un observable O lo que es lo mismo en mecánica cuántica Que tiene unos ciertos valores propios Tantos como la dimensión del espacio Y unos vectores propios Muy bien Dijimos que cuando esta circunstancia se daba Entonces el operador A se puede expresar como El primer valor propio Por este producto de vectores propios El vector propio tal cual Y el vector transpuesto conjugado Más el siguiente valor Por la misma expresión Para su segundo vector propio Etcétera Así Gastaríamos todos los Todos los vectores propios que tenga Que van a coincidir con la dimensión del espacio Pero Además dijimos que si en vez de ser Por ejemplo El operador A Fuera No sé Por ejemplo El operador Elevado a 3 Entonces se cumple Que va a tener la misma expresión Pero los valores propios Van a tener la misma forma funcional O sea que elevado a 3 Etcétera Por ejemplo Por ejemplo Si fuera Elevado a I A Por decir Cualquier función extraña Pues también Va a ser E elevado a I Perdón E elevado a I Lambda 1 Más E elevado a I Lambda 2 Etcétera Etcétera Por lo tanto O sea Esto se resume diciendo Que cualquier función Del operador A Va a ser Una suma Para todos los valores propios De la función Esta misma función Pero para los valores propios Multiplicado Por los vectores propios Puestos de esta manera A lo mejor se me escapa alguna vez Que esto se llama Proyector Cuando un vector propio Está puesto de esta manera Y luego su otra es puesto conjugado Normalmente se le llama Proyector a esto Lo digo por si se me escapa Una vez la palabra Pero bueno Es solo una palabra Muchas veces Este teorema Se expresa de la siguiente manera Por ejemplo Imaginemos que tenemos El operador Por ejemplo A al cuadrado Entonces Una manera De reescribir O de reinterpretar Esta Esta expresión Es la siguiente Bueno Primero la escribo Que sería Poner aquí cualquier cosa Cualquier función Digamos Suave Que se comporte bien Y todas estas cosas Pues por ejemplo A al cuadrado Entonces esto sería El sumatorio Para todos los valores Posibles del espacio De la dimensión del espacio Y tendríamos aquí pues Lambda n Al cuadrado Vn Vn Hasta aquí He puesto exactamente Lo mismo que hay aquí Pero con un caso particular Que sea por ejemplo A al cuadrado Esto muchas veces Se interpreta de la siguiente manera Dado que esto es Un operador Yo siempre puedo introducir La identidad O sea que yo podría Perfectamente Introducir aquí La identidad O la resolución De la identidad Que sería Pues por ejemplo El sumatorio De estos vectores Por lo tanto Como esto es exactamente Igual que esto Pero también esto Es lo mismo que esto Significa que estas dos cosas Son iguales Por lo tanto Si lo escribimos Y decimos Que un operador En mecánica cuántica Es lineal Por definición Por construcción Ya lo hemos dicho Varias veces Que los operadores En mecánica cuántica Son lineales Quiere decir Que el operador Actuando sobre una suma Es lo mismo que La suma De las cosas estas Actuadas O siendo Afectadas Por este operador O en otras palabras Simplemente Que por ser lineal Este operador Puede entrar dentro De la suma Y entonces Esto es una manera Una manera alternativa De escribir lo mismo Por ser El operador A O al cuadrado O cualquier expresión Lineal Vale Y aquí es donde Digo que Hay el truco Digamos Mnemotécnico Para acordarse De estas cosas O para interpretarlo De otra manera Muchas veces A mi seguramente Se me ha escapado O en los libros Se puede decir Que es que Si nos encontramos Una cosa así En donde Digamos El operador este Está actuando Sobre sus vectores propios O sobre alguna forma Que tenga que ver Con sus vectores propios Digamos Lo que podemos interpretar Es que El operador este Cuando actúa Sobre su valor propio Devuelve El mismo valor Perdón Sobre su vector propio Devuelve El mismo vector propio Y aquí La expresión funcional Que teníamos Del operador Pero cambiando A Por sus valores propios Esto es una forma De reinterpretar Este teorema Simplemente eso Vale Pues eso Vamos a quedarnos Entonces De esta forma Vamos a reescribir Este teorema Pues que Si tenemos A ver Como digo yo esto Una función De un operador Actuando Sobre Un vector propio Concreto No se Por ejemplo El 3 Vector propio Del operador A Esto es exactamente Lo mismo O lo podemos cambiar Con este truco Mnemotécnico Por El valor propio Correspondiente A este vector propio O sea El vector O sea El número El valor Lambda 3 Por V3 Vale Y quien dice 3 Pues cualquiera El K El L El valor que sea Es válido Para Cualquiera Muy bien Pues a esto Quería llegar Muy bien Voy a borrar Vamos a fijarnos Ahora En una base Muy concreta Que es la O sea Que es decir Todo espacio De Hilbert Pues tiene Digamos Infinitas bases Entonces Una base Que suele ser Muy útil Como ya hemos visto Es la base Propia Del operador Hamiltoniano Del operador H Es decir Nos va a interesar Mucho Trabajar En la base Lo podemos llamar Con la misma Nomenclatura Que ya usé En la partícula En una caja Creo que utilice Este símbolo Para expresar Los vectores propios Con energía definida O los vectores propios Del operador Hamiltoniano Por lo tanto Sabemos que El operador Hamiltoniano Actuando Sobre estos vectores Va a devolver La energía Del sistema Multiplicado Por el mismo vector Esto es una manera Rápida De indicar Que el operador H Tiene unos vectores propios Que le denoto De esta manera Tales que Sus valores propios Son Estos Las energías Y lo denoto También De esta manera Como H Es un Operador Observable Y cumple Todas estas cosas También cumplirá Todo esto Por lo tanto Cualquier Función O expresión Funcional Del operador Hamiltoniano Actuando Sobre Cualquiera De los vectores Propios Del Hamiltoniano No sé que digo A veces confundo Valores y vectores Propios Pero bueno Ya me entendéis Que si escribo esto Es que me estoy refiriendo A vector Y si escribo esto Es que me estoy refiriendo A valor Propio Perdóname Que no sé por qué Me pasa Que siempre me confundo De palabras Pues bien En virtud De esta propiedad Que acabamos de ver Esto será Exactamente lo mismo Que la expresión Funcional Para el valor Propio Multiplicado Por el vector Propio Muy bien Esto es algo Que tenemos que tener Aquí Almacenado Y ahora vamos A ver Que es esto Del operador De evolución Temporal Para eso Tenemos que ir A la ecuación De Schrodinger Que es la que Gobierna La dinámica Del sistema Muy bien Que es Esta Que ya hemos puesto Varias veces Y vamos A preguntarnos Cuál Es la evolución De un estado Psi Pero Expresado Este estado Psi No en cualquier Base Sino Por ejemplo En la base Propia Del Hamiltoniano O sea Que si nosotros Consideramos Por el momento Que el estado Psi Está escrito Como una combinación Lineal De los vectores De la base Pues esto En general Va a ser Por ejemplo Un cierto número Por el primer vector propio Más otro número Por el otro vector propio Y así Tantos como Vectores propios haya O dimensión del espacio Entonces esto Resumidamente Como hemos visto Varias veces Pues es el sumatorio De estos coeficientes Multiplicado Por estos vectores Vale Muy bien Entonces Tal como vimos En el vídeo De la partícula En una caja Estas funciones Digamos Dependen De O sea No dependen Del tiempo Vale Esto si revisáis El vídeo De partícula En una caja Ya veréis Que se paraba Normalmente En este tipo De problemas Se paraba Y siempre se puede hacer Lo que sería La parte que depende Del tiempo Y la parte que depende De De la posición Si queréis O del momento Depende de que Base tratemos Por lo tanto Podemos perfectamente Decir que Estos coeficientes Van a depender Del tiempo En general Porque aquí habrá Una evolución temporal Y que estos No van a depender Del tiempo Dependerán De otras cosas Como por ejemplo La posición O el momento O cualquier otra base Independiente del tiempo Que queramos Muy bien Entonces Si sustituimos Esta expresión En nuestra ecuación Nos quedará Simplemente Pues que La derivada Con respecto Del tiempo De el sumatorio De estos señores Va a ser igual A H Por el sumatorio De estos señores Exactamente igual O sea Es simplemente Sustituido Si El estado Psi Por esta expresión Muy bien Perfecto Entonces Como he dicho Como La única dependencia En el tiempo Está en estos coeficientes Y esto no Pues entonces Este señor Es como que Bueno A la hora de derivar Que en principio Tenemos que hacer La derivada de este Por este sin derivar Más este tal cual Y la derivada de este En realidad Solo va a quedar La derivada de este Multiplicado por el vector Porque no depende Explícitamente Del tiempo Por tanto Esta expresión Va a quedar Simplemente La derivada De a Bueno Y podemos cambiar La derivada parcial Por derivada total Porque esto Solo depende Del tiempo Porque así Lo estoy definiendo Por tanto Esto va a quedar La derivada De estos coeficientes Con respecto Del tiempo Y Todo esto Multiplicado por Estos vectores Muy bien Y ahora Es cuando voy a utilizar Esta expresión De aquí Este operador Como hemos dicho Puede atravesar Este sumatorio Por ser lineal Estos son números Por tanto También lo puede atravesar Y nos quedamos aquí H Actuando sobre esto Bueno En este caso Es fácil Porque en vez de esta Vamos a utilizar esta Que es la semilla H Actuando sobre Cualquiera de sus Vectores propios Devuelve El mismo vector propio Multiplicado por El valor propio Por tanto Esta expresión Es exactamente igual Que esta Y esto Es El valor propio Por el vector propio Por lo tanto Llegamos A Que el sumatorio Estoy con esto Entro el IH Aquí dentro El sumatorio Este Va a ser IH Dejadme poner A A N Punto Porque esta Esta expresión Es muy común En física Que las derivadas Temporales De lo que sea Cuando es Con respecto Al tiempo En vez de ponerle Una prima Aquí De derivada Se le pone Un punto Cuando estamos Derivando con respecto A la posición Y no hay lugar A dudas Entonces se pone Una prima Prima significa Derivada con respecto De X Y un punto Significa derivada Con respecto Del tiempo Esto es La notación Estándar Que se utiliza En física Pues por lo tanto Pongo un punto Para no escribir Tanto Pero significa Simplemente Derivada con respecto Del tiempo Volvemos a colocar Aquí El vector Propio Y esto Ha de ser Igual Porque así Lo dice La ecuación De Schrodinger A A N Ya sé Que depende Del tiempo Pero no lo pongo Para no escribir Tanto Pero ya lo sabemos Y ya está Entonces Esto nos lo vamos A encontrar muchas veces Creo que ya Nos lo hemos encontrado Alguna vez Pero lo vuelvo a decir Cuando tenemos Una expresión De este tipo Que es el sumatorio De ciertos Ciertos coeficientes Los que sean Expresados en una base Y al otro lado De la ecuación Tenemos un sumatorio Con otros Coeficientes Pero de la misma base Por ser estos señores Base Esto que voy a decir Solo ocurre Si estos señores Estos vectores Forman una base Como es el caso Que es la base propia O sea Al ser base propia Ya es base Da igual que sea Propia de H De A O de cualquier operador Al ser base Podemos afirmar Que cada uno De estos coeficientes Por separado Va a ser igual A cada uno de estos Es decir Que si pusiéramos aquí Un 1 Y H A 1 punto Va a ser exactamente igual Que A 1 E 1 Pero lo mismo Con el 2 Si pusiéramos aquí Un 2 Esta expresión Con el 2 aquí Va a ser exactamente igual Que esta expresión Con el 2 O sea En general Y H barra Y H barra A N Punto Va a ser igual A esto Por la simple razón De que esto Es una base Y esto es una ecuación Diferencial muy sencilla Porque esto es una constante Esto es otra constante Por lo tanto Esto es el tipo de ecuación De De que función Con respecto al tiempo Derivada Da ella misma Multiplicado por una constante Entonces como esto Se puede expresar De esta manera O sea Paso el H barra Dividiendo Entonces será E N Entre H barra La I La paso dividiendo Pero luego la pasamos Arriba a cambiar de signo Como hemos hecho También multitud de veces Y coloco el A N Aquí Por tanto Fijaos que esto es Que función Derivada Una vez Da ella misma Multiplicada por un número Y ya sabéis Como hemos visto Varias veces Que esto es Proporcional A E Elevado a menos I E N Partido H barra O sea La misma constante Que hay aquí Multiplicada por el tiempo Muy fácil comprobar Que esto Cumple esta solución Basta con derivar Con derivar esto Y veremos Que la derivada de esto Por ser un exponencial Vuelve a dar ella misma Multiplicada por la derivada Del exponente Que es esto Muy bien Por tanto Hemos encontrado Estos coeficientes Y Por así decirlo Ah bueno Me falta una cosa Me falta una cosa Le falta la constante Esta de aquí Perdóname Una cierta constante La que sea Pero me vais a permitir Que a esa constante Le llame Por razones obvias De la siguiente manera ¿Por qué? O sea Se le podría llamar Cualquier nombre Pero este me parece Acertado Porque cuando sustituyamos El cero aquí Aquí va a haber un cero Elevado a cero Va a dar uno Y queda esto O sea Queda el valor inicial Del coeficiente ¿Vale? Lo podemos llamar De cualquier manera Pero esto Me resulta Me va a resultar Bastante útil Por lo tanto Hemos encontrado Una solución A la ecuación De Schrödinger Que es Que psi En función Del tiempo Va a ser El sumatorio Fijaos que Estoy yendo aquí O sea Psi Va a ser el sumatorio De estos coeficientes Multiplicados por Sus vectores propios Como estos coeficientes Ya hemos encontrado Lo que son Pues simplemente Lo sustituimos Unos ciertos coeficientes Iniciales Que van a depender Del problema Multiplicado por Esta exponencial Partido de h barra Multiplicado por Los vectores Los vectores propios Del camitoneano O los vectores De la base Muy bien Y ahora Ahora sí Ahora sí Es cuando voy a utilizar Esta expresión Que acabamos de demostrar Bueno O deducir Si el teorema Que os he dicho Es verdad Que lo es El teorema este Que os he dicho De que si Un operador Es hermítico Se puede descomponer De esta manera Esto no lo he demostrado Pero es Ya os puedo decir Que está demostrado En cualquier libro De texto De mecánica cuántica Y esto es verdad Por lo tanto Si esto es verdad Esto también lo es Y nos vamos a aprovechar De esa circunstancia Que no lo tape Aquí está Vamos a ver esto Muy bien Pues Fijaos que Si miramos esta ecuación No estamos ahora En la parte izquierda Y vamos a ir a la parte derecha Sino precisamente Estamos en la parte derecha Y vamos a ir De la parte izquierda Por supuesto Como hay una igualdad Si tenemos esto Podemos ir aquí O si tenemos esto Podemos ir aquí Porque esto es una igualdad Fijaos que lo que yo tengo Es esto Porque tengo aquí Una cierta función De los valores propios Tal como hay aquí Multiplicado por El vector propio Por lo tanto Puedo cambiar esta expresión Por la misma función Pero del operador h Por lo tanto Esto es exactamente igual Que e elevado a menos i Y el operador h Por el tiempo Partido h barra Actuando sobre este mismo vector Pero Por ser Los operadores lineales En mecanía cuántica Como siempre Podemos sacar este Este nuevo operador Porque esto En sí es un operador Porque como h es un operador Cualquier función De un operador Sigue siendo un operador Y para que sea válido Mecanía cuántica Sigue siendo lineal Por lo tanto Podemos sacarlo Fuera del sumatorio Y entonces ¿Qué nos queda? Pues nos queda El sumatorio De n A n Cero Fi n La pregunta es ¿Es esto El estado psi? Bueno En verdad no Porque el estado psi Tal como lo hemos dicho Es el sumatorio De estos coeficientes Pero Los que dependen Del tiempo Es decir Con todo No solo esto Pero Podemos Redefinir fácilmente Esta cosa Como el estado psi En el tiempo cero Por eso He colocado Esta cosa aquí O sea Claramente Este estado Y este No es el mismo Pero Si sustituiríamos El tiempo cero Aquí Entonces nos daría esto Por lo tanto Tiene todo el sentido Del mundo Llamar a esta cosa El estado psi En un tiempo cero Y entonces Vemos La expresión A la que quería llegar Que para saber La evolución temporal De un estado O bien Se resuelve La ecuación De Soden Que como hemos hecho En otras ocasiones O bien Formalmente Se puede Demostrar Como acabo de hacer Que Para saber El estado En un tiempo posterior Simplemente Tenemos que Bueno Simplemente En muchos casos Es muy fácil En otros casos No es tanto Pero bueno Simplemente Tenemos que multiplicar Este operador Por El estado Psi En el tiempo cero Y si en vez De estar En el tiempo cero Está en un tiempo O el que sea También se puede Demostrar Muy fácilmente Que para Llevar al estado Al tiempo b Esto va a ser Lo mismo Que Menos i h Tb Menos ta Partido h barra Esto no lo demuestro Pero es muy fácil De demostrar Por unos argumentos Que voy a decir Ahora mismo Esta sería Digamos La expresión General General Pero con un pequeño Detalle Importantísimo Esto es verdad Siempre y cuando h No dependa Del tiempo Si h Depende del tiempo Si el operador El hamiltoniano Depende del tiempo Esto no es verdad Es casi verdad Pero no lo es Resolver O encontrar Una expresión Cerrada Para la evolución Temporal De un hamiltoniano Que dependa Del tiempo No es fácil Y hay que recurrir A una técnica Que se llama De perturbaciones Es decir Imaginar Que La parte Del hamiltoniano Que depende Del tiempo Es pequeña De cierta manera Y hacer aproximaciones Y tal Todo eso Se hace En lo que se llama Teoría de perturbaciones Que es muy importante En física Pero que En este momento Perturbaciones No voy a entrar Ya entraré En algún otro momento Pero no ahora ¿Vale? O sea que En los casos De momento Que nos va a interesar Al menos este momento Los hamiltonianos No van a depender Del tiempo Y por tanto Esta expresión Es exacta Y válida Por cierto Esto es un por No es H depende de Es un por Entonces claro ¿A qué se llama Operador de evolución temporal? Pues como no podía ser De otra manera A esto Porque esto es un operador Y además Hace Hace que Cualquier estado Que está definido En un tiempo anterior Pues lo lleva A un tiempo posterior Esto normalmente Esto normalmente se llama U TB TA Y es esta cosa Lo que pasa Que como siempre Va a ser O sea Este operador Como ya veis Dado que Que el hamiltoniano No depende del tiempo Esto es una constante Esto es una constante Aquí digamos Este operador Siempre va a depender De la diferencia De los tiempos Por lo tanto Muchas veces En vez de ponerlo así Se pone directamente TB Menos TA ¿Vale? O sea Son maneras diferentes Esto es para recalcar Que el operador El operador De evolución temporal Solo depende De la diferencia De los tiempos No de los tiempos Por separado Bueno Esto es A gusto del consumidor Sea como sea Esta es la expresión Hay que decir también Que si por ejemplo Tenemos Que un estado Está yo que sé Definido en un cierto tiempo A Si nosotros hacemos U de T Tal cual Entonces Otra manera de indicar La misma cosa Y equivalente Sería decir Que vamos a hallar El estado Psi En un tiempo TA Este de aquí Más El tiempo T Que se añade Por el hecho De evolucionar Con este operador O sea Son varias maneras De poner lo mismo Yo supongo Que iré cambiando De una a otra Pero esta es la esencia Vale Voy a borrar Y voy a decir Unas cuantas cosas Importantes Vamos a A ver Una Una aplicación sencilla Un ejemplo Super tonto Para ver un poco Como funciona esto Porque Lo he hecho Seguramente un poco abstracto Y como siempre Poner un ejemplo Nos puede ayudar Bastante Y como siempre Vamos a ir A un espacio De Hilbert De dimensión 2 Como siempre Entonces Vamos a suponer Que Tenemos por ejemplo No sé Un hamiltoniano Que es Por ejemplo Pues no sé Por ejemplo 2 2 2 1 1 Muy bien Y tenemos que El sistema Inicialmente Está Pues por ejemplo En el estado Phi 1 Claro ¿Qué es esto De phi 1? Esto Sigo la nomenclatura El phi 1 Y el phi 2 Son los vectores propios De hamiltoniano Por lo tanto Vamos a encontrar Primero Los vectores propios De hamiltoniano También vamos a encontrar Sus valores propios Y vamos a ver Qué le pasa a este señor Cuando evoluciona en el tiempo Para ello Encontraremos El operador de evolución temporal Y lo aplicamos Sobre este vector Y listo Vamos para allá Entonces A ver Obtención de los Vectores propios Vale Ya sabéis que La técnica Es la de siempre Restamos aquí En la diagonal Lambda Hacemos el determinante Ahora 2 Menos Lambda Al cuadrado Menos 1 Igual a 0 Por lo tanto Tenemos que 2 menos Lambda Al cuadrado Va a ser igual a 1 Hacemos la raíz cuadrada A un lado Y a otro Por lo tanto La raíz cuadrada De 1 Es Más menos Raíz de 1 Por lo tanto 2 menos Lambda Igual a Más menos 1 Entonces Para coger El primer valor De lambda Pues Cogemos por ejemplo El signo más Esto será 2 menos Lambda Igual a 1 Por lo tanto Lambda Igual a 1 O sea Lambda 1 Es igual a 1 Estamos de acuerdo Porque se pone correcto Si ahora cogemos El signo menos Pues nos queda 2 menos Lambda Igual a Menos 1 Por lo tanto Pasamos este Para acá Este para allá Y nos da 3 Por lo tanto El primer valor propio En las unidades Que sean Porque aquí no estoy Hablando de unidades Vamos a suponer Que tienen las unidades Correctas Y ahora Eso no nos importa Un ejemplo numérico Simplemente Esto va a ser 1 Y esta va a ser 3 Fijaos que No es casualidad Que haya puesto Que la 1 Valga 1 Y que el valor propio De 2 Valga 3 Porque normalmente Se intenta siempre Ordenar Por convención Simplemente Que los primeros valores Propios De la energía Sean los más pequeños Se intenta eso Es una cosa Que todo el mundo Más o menos Se ha puesto de acuerdo Y ahora vamos a encontrar Los vectores propios Vamos a ver Entonces sustituimos Sustituimos Lambda 1 Por 1 Entonces nos queda aquí 1 y 1 En esta fila ¿Estamos de acuerdo? Bien Luego multiplicamos Por x Y por y Y lo igualamos a 0 Y bueno Aunque sepa que Esta x y esta y No tienen nada que ver Ni con la oposición Ni nada Simplemente Es el típico truco De segundo de bachillerato Para resolver O primero de carrera Para resolver Valores propios Pero esta x y esta y Son variables Auxiliares Que estoy utilizando Ahora un momentito Nada más Pero que esto No tiene nada De cuántico Muy bien Entonces Nos inventamos Pues la x Por ejemplo Si nos inventamos Un 1 Pues entonces La y tiene que ser Menos 1 Entonces ahora Vamos a normalizar Este vector Vamos a ver Cuánto vale su módulo Hacemos el transpuesto Conjugado Como son dos números Reales Se queda exactamente igual Lo multiplicamos Por el mismo vector Y esto nos da 1 por 1 es 1 Este por este Da también 1 Por tanto es 2 Así que Para normalizar Este vector Tenemos que hacer 1 entre La raíz De lo que nos haya dado aquí Vale Por tanto Este vector Va a ser El 1 partido Raíz de 2 1 menos 1 ¿El por qué es la raíz? Pues es muy fácil Porque si ahora Divido Cada uno de estos vectores Por 1 partido Raíz de 2 Aquí va a aparecer 1 partido Raíz de 2 Elevado al cuadrado Porque hay 2 Entonces Este raíz cuadrada La raíz cuadrada Con el 2 se va Queda un 2 Y queda un 1 Que es lo que quiero Por eso se divide entre esto Y luego Como sabemos que estos son Vectores propios De una matriz Autoajunta Entonces seguro Que este vector Y este vector Van a ser Ortogonales Por tanto Perfectamente Me puedo inventar Pues estos números aquí De forma que Al hacer el producto escalar Pues de 0 Y si os fijáis Es muy fácil Porque 1 por 1 es 1 Menos 1 Y la suma es 0 Y la suma es 0 Por tanto Esta gente De forma De forma 90 grados Aquí en un mundo De complejos No es tan evidente Mejor decir que son Ortogonales Y ya está Que por cierto Ahora que lo he dicho La matriz adjunta Donde esta Consiste En hacer la transpuesta De esta matriz Esta fila Pasa a ser Esta columna Y esta fila Pasa a ser Esta columna Luego hacemos El conjugado De estos O sea Esto es lo que significa La matriz adjunta Que es transponer Y conjugar Pero como estos son Números reales Se va a quedar Exactamente igual Coincide con esta Y por eso decimos Que esta matriz Es auto Adjunta O hermítica Y por eso Podemos asegurar Que van a ver Valores propios Reales Y sus vectores Propios van a ser Ortogonales Muy bien Voy a borrar Vamos ahora A calcular El operador De evolución temporal Que se define Como E elevado a O la exponencial D Menos I Partido H Barra El operador Voy a poner la T Aquí para que no moleste La T del tiempo Y el operador Hamiltoniano Que es 2 1 1 2 Muy bien Y por lo que os he dicho Antes Por la descomposición Espectral Podemos perfectamente Decir que esto va a ser E elevado A menos I T H Barra Luego El primer valor propio Que es 1 O sea Ponemos un 1 Y aquí Ponemos el proyector Es decir El vector propio Correspondiente Al valor propio 1 El Pero Sultra puesto Conjugado Más La misma expresión Esta de aquí Pero Sustituyendo El operador Por el siguiente Valor propio Que hay aquí Que es Por 3 Y multiplicado Por el vector propio Correspondiente Muy bien Entonces aquí Tendremos Elevado a menos I T Partido H Barra Y esta cosa Va a ser El vector este Es 1 partido De raíz de 2 Pero Va a aparecer Otro partido De raíz de 2 De aquí Por lo tanto Va a ser Un medio Y este vector Es el 1 Menos 1 El mismo vector Pero Traspuesto Es 1 Menos 1 Aquí Hacemos la misma Historia Aquí También va a aparecer 1 partido De raíz de 2 Por la misma razón De antes Y ahora es 1 1 1 1 1 Por lo tanto Tendremos E elevado A menos I T H Barra 1 1 1 Esto será 1 Por todo esto Menos 1 Por todo esto Aquí no me he equivocado 1 Y Menos 1 Bien Más E Menos I T H Barra 1 Medio Y 1 1 1 1 1 Por tanto El operador este en concreto Pues va a ser Un medio factor común Y tendremos E elevado a menos Y esto me suena haberlo hecho En algún sitio Me suena mucho En algún vídeo he hecho esto Ahora lo repasaré Vale Vale Más E elevado a menos Y Ah ya sé donde lo he hecho Vale Vale Y aquí tendremos Perdón Perdón Me falta aquí el 3 Perdón El 3 este de aquí Vale Perfecto Aquí tendremos Menos E a la menos I T H Barra Este de aquí Y ahora este es un más E a la menos I T H Barra Por 3 Y aquí Vamos a tener Un menos Aquí hay un más Y aquí hay un más Y un más Menos I T H Barra E Menos I T H Barra 3 Muy bien Entonces Vamos a utilizar Lo de siempre La fórmula de Euler Que es coseno de teta Más I Seno de teta Y E a la menos I teta Será lo mismo Como hemos hecho varias veces Pero con el menos aquí Por lo tanto Si Vale Lo que pasa es que aquí estamos sumando cosas diferentes Por lo tanto No es tan fácil esto Así que no Lo voy a dejar así Iba a intentar ponerlo cosenos y senos Pero como aquí tenemos un 3 Y aquí tenemos un 1 No va a tener una expresión Por lo menos a bote pronto cerrada Y tampoco Tampoco me interesa Porque con esto ya podríamos trabajar perfectamente Porque ya tendremos Nuestra matriz Por lo tanto Si queremos saber Eh Qué le va a pasar a este señor Cuando haya pasado un cierto tiempo t Por ejemplo No sé Cuando hayan pasado 56 segundos ¿Cómo es este estado cuántico? Cuando haya pasado 56 segundos Pues tenemos que poner el operador este Pero sustituyendo la t por 56 Multiplicada por el señor este En el tiempo cero Que es este de aquí Pero este vector ¿Cuál es? Pues este ¿No? Pues Pondríamos aquí 1 partido raíz de 2 1 menos 1 Y entonces pues Bueno Pondríamos el 56 aquí en la t Y bueno Pues Tendríamos ya una matriz aquí Con números complejos muy raros Que podríamos multiplicar por este vector Y nos daría pues Un vector Un número aquí Otro aquí Con expresiones más o menos complicadas Y ya está No voy a entrar en eso Porque ahora Bueno ya Ya se sabe lo que habría que hacer Y era solo Eh Digamos hecho todo esto Para que Ir un momento Ahí al suelo A tierra Tocar un poco el suelo Y ver Esta cosa abstracta Que significa ¿No? Que en el fondo Aunque tengamos la exponencial De una cosa aquí En el exponente En realidad significa esto Gracias a Al teorema de la descomposición espectral Que os he dicho antes Vale Y ya por último Voy a acabar este vídeo Con unas ciertas propiedades rápidas Generales Del operador este Que son Van a ser muy importantes Y ya está Pero ahora Mientras borraba No he podido Digamos evitar Deciros que va a pasar Con este U56 Que os he dicho Eh A pesar de que podía parecer Una cosa tremendísima Lo del U56 Actuando sobre El estado este Tenemos que tener en cuenta Una cosa Una peculiaridad Que como Estamos En este ejemplo Esto es solo un ejemplo Como estamos partiendo De que el sistema Inicialmente Está en el estado Propio de la energía Entonces podemos ver Fácilmente Que esto Va a ser Simplemente Eh E a la menos I T H Barra Por la energía De este sistema Que es Uno Multiplicado por el mismo O sea Esto Se puede demostrar Fácilmente Que va a ser así Bueno La manera más fácil Sería decir que El señor este A pesar de que es cierto Todo esto que acabamos de decir También es cierto Que es E a la menos I T Bueno 56 ahora en este caso Por poner un número Tonto 56 segundos Partido de H Barra El Hamiltoniano Actuando sobre Este estado Uno concreto De energía Por aquella propiedad Que os he dicho Al principio de Este vídeo Se sustituye esta expresión Por el valor propio E a la menos I 56 Partido de H Barra El valor propio Correspondiente de este estado Es Es uno Por lo tanto Aquí iría un uno Y este señor Se queda igual Claro La razón de De por qué Lo otro ha salido Tan complicado Es porque Si os fijáis En realidad Aquí hay Camufladamente Dos bases Aunque no lo haya dicho O sea Cuando Si uno por ejemplo Pone un Hamiltoniano Este caso El hecho de poner Números aquí En este Hamiltoniano Está dando por hecho Que existe una base Que le puede llamar Por ejemplo Uno y dos Por llamarle de alguna manera Una base original En la que la expresión De la energía O del Hamiltoniano Tiene esta forma Y después Cuando se diagonaliza Este operador Encontramos una nueva base Digamos Entonces Cuando uno tiene que hacer operaciones Si trabaja En la base antigua Esta de aquí Pues sale un carro Como habéis visto Pero si trabajamos En la nueva base Todo es mucho más fácil ¿Vale? Por eso Por eso Cuando normalmente Se tiene un sistema cuántico Nuevo a estudiar Normalmente Se intenta Encontrar la base propia De la energía Que es muchísimo más fácil De trabajar Porque entonces Como es el estado O digamos La base natural Del operador Hamiltoniano Pues saber las evoluciones Temporales Pues son Infinitamente más fácil De calcular Como estáis viendo Que no trabajar En la base Original del problema Y Solo para que Os hagáis una idea De lo que significa Trabajar en la base Original del problema Pues simplemente Podemos pensar Siguiendo lo del Átomo de hidrógeno Del vídeo Aquel que os puse Pues que uno Podría representar Que un electrón Está cerca De un protón En vez del protón De la izquierda Esto significa Por ejemplo Estar En este estado Y Estar en el estado 2 Significaría Que el electrón Está cerca Del protón derecho ¿Vale? Esto sería Digamos El planteamiento Original del problema Uno puede construir Un Hamiltoniano Tal como hicimos Y luego encontrar La base propia De este operador En el que este operador Es diagonal Y súper fácil Y las evoluciones Temporales Se hacen volando ¿Vale? Por eso todo el mundo En los libros Y tal Cuando quieren estudiar Un sistema Cuántico Pues lo que hacen Simplemente Antes de nada Es encontrar La base propia De Hamiltoniano ¿Vale? Así habéis visto Las dos Las dos cosas Trabajar En la base original No siempre O casi nunca Es lo mejor Casi siempre Es mejor trabajar En la base Que diagonaliza O la base propia De Hamiltoniano Y ahora sí Sigo borrando Y voy a decir Las propiedades básicas Del operador U Y ya damos Por zajado El vídeo Muy bien Vamos a calcular El Súper fácilmente El operador U Adjunto ¿Qué es esto? Bueno O sea El operador adjunto Si la U Digamos Es una Fue una matriz Como hemos visto Pues entonces Lo que habría que hacer Es cambiar esta fila Y esta fila Por Cambiarla O sea Esta fila Que se convierte En una columna Esta que se convierte En una columna Y hacer el conjugado De estos señores Y con esto Tendremos El adjunto Eso sería Una manera de hacerlo Pero La otra manera Más fácil Es Que digamos Una cosa Que se utiliza Reiteradamente Y que de hecho Sin decirlo Explícitamente Ya lo he hecho Es que cuando tenemos Una función De un operador Y queremos calcular Su adjunto Pues lo único Que tenemos que hacer Es Allí donde haya IES Cambiarlas por Menos IES Y los operadores Que puede haber por ahí Por ejemplo este Los cambiamos Por su adjunto Esto es digamos El resumen O la receta Para calcular El adjunto De una función De operadores Entonces siguiendo Esta receta ¿Qué vemos aquí? Bueno pues que Para calcular El adjunto De este De este operador Pues lo que tenemos Que hacer es Volver a copiarlo Donde encontremos Una I La cambiamos de signo Bueno por cierto Y calcular O sea y los números Que puedan aparecer No se como ponerlo esto Los números Que puedan aparecer Los cambiamos Por sus conjugados Se me ha olvidado Decir esto Son las tres cosas Esto es importantísimo Porque esta receta Es equivalente A hacer todo esto Que estoy diciendo Pero Lo que La potencia De esto Es que esto vale Para cualquier espacio De Hilbert Ya sea de dimensión Finita o infinita Muy bien Que constipado llevo Desde hace ya días Por Dios A ver Ahí estamos Venga Cambiamos I por menos I Por lo tanto Se queda positivo El tiempo es real La constante de Planck Es real Por lo tanto Se quedan exactamente igual Quiere decir que No hace falta Que los conjugue Porque se quedan igual Y tal como hemos dicho El adjunto De este señor Se queda exactamente igual Porque el operador H Es autoadjunto Por lo tanto Ya veis que Bueno He dejado este caso En concreto Para que se vea un poco Pero ya se ve Que en general Si U Es igual a Menos I T H Barra H El adjunto De este operador Va a ser simplemente Cambiar el signo Porque Porque lo único Que hay aquí raro Es la I Que ya la hemos cambiado De signo Cuando digo raro Me refiero Complejo Los números reales Se quedan exactamente igual Y el operador H Como va a ser siempre Un observable Y por lo tanto Siempre autoadjunto Se va a quedar igual Así que esto va a ser así Siempre Por lo tanto Lo que va a ser siempre También correcto Es que Si multiplicamos U Por U U U daga Por cierto Esto se llama Daga Hay gente que En vez de decir U Adjunto Pues dice U daga Vale Bueno Es el nombre Que tiene este símbolo Que no es un más Sino que es Como un más Pero un poquito Más alargado Aunque a veces Parece un más Como aquí Pido disculpas Bueno pues Tanto si multiplicamos Esto Como si lo multiplicamos Al revés Va a ser igual Por dos razones O sea El que yo pueda hacer Que esto sea igual Es porque A ver Si tengo Una función De un operador Y otra función Del mismo operador Esto conmuta Esto es un teorema también Ya poco a poco Irán apareciendo Los conmutadores Esto significa Que es lo mismo Hacer esto Y luego esto Perdón 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 Lo he dicho al revés Es lo mismo hacer Actuar Sobre esta función Del operador A Y después Sobre esta Es lo mismo Que hacerlo al revés Porque A Conmuta consigo mismo Entonces U Es esto Una función De H U de H Es otra función De H Parecida Pero es otra Porque no hay un menos Aquí Como H Conmuta consigo mismo Por eso podemos poner U U de H Que es lo mismo Que U de H Si aquí hubiera un operador A Y aquí hubiera un operador B Y que no conmutarán Esto no podría hacerse Bien Pues esto Tanto esto Como esto Que es lo mismo Va a dar La identidad Por la sencilla razón De que al multiplicar Esta exponencial Por esta exponencial Se suman Los exponentes Y entonces esto Como es lo mismo que esto Pero ha cambiado de signo Se vuelve 0 Y elevado a 0 Es 1 Esto Tiene repercusiones Muy importantes Porque Una primera repercusión Es que Como sabemos que Dado un operador El que sea No sea Cuando digo el que sea Me refiero Este Este operador Este operador Si lo multiplicamos Por su inverso Por definición Va a dar la identidad Porque esto es la definición Del inverso De un operador Que es aquel Que multiplicado Que al multiplicar El original Por el inverso Va a dar la identidad Aquí si os fijáis Tenemos que U por esta cosa Va a dar la identidad Por lo tanto Esta cosa Aparte de ser El adjunto También es El inverso Por lo tanto El inverso De esta matriz Es Lo mismo Que el adjunto Y cuando pasan Estas cosas Entonces se llama A este tipo de operadores Se llaman Unitarios Todo operador Que cumpla esto Esta cosa de aquí Se llama Operador Unitario De ahí Que no lo he dicho Pero de ahí Por eso he puesto Esta U De unitario No lo he dicho Pero ahora ya Ya sabéis por qué He puesto esa U Muy bien ¿Qué peculiaridad Tiene un operador unitario? O sea ¿Por qué se le llama unitario? Pues lo vais a ver enseguida Vale Tenemos nuestro estado Inicial de sistema Y al cabo de un tiempo Tendremos Nuestro estado Pero Al cabo de un tiempo T Que va a ser en general Diferente de este Muy bien Luego Por otro lado Sabemos Que en cualquier instante De tiempo El estado Que describe el sistema Tiene que estar Normalizado Por tanto En el tiempo inicial Como en el tiempo T El que sea Siempre tiene que estar Normalizado Porque si no No es un estado Válido del sistema Ahora bien Esta expresión Es exactamente igual Que Fijaos El señor Al cabo de un tiempo Va a ser U DT Porque U DT Actuando sobre el estado inicial Nos da el estado Al cabo de un rato Al cabo de un rato Y por otro lado Como tenemos El señor Digamos Torcido Entonces Si tenemos que U Por el señor Y lo queremos torcer Lo que hay que hacer Es aplicar Digamos El simbolito este De junto O la daga esta Entonces ya sabéis O no sé si os lo he dicho Que si tenemos dos objetos Y Calculamos La El auto El ajunto De este objeto En general Se cambia de orden Esto es una propiedad también Se cambia de orden Y se Hace el ajunto De cada uno de ellos Esto es Esto es una cosa que vale Para siempre En las matemáticas En general Por lo menos en las matemáticas De la mecánica cuántica Por tanto Esto Lo que significa Es que tenemos que hacer Este señor Adjunto Por este señor Adjunto Pero este señor Adjunto Es lo que hemos definido Como el vector Torcido Traspuesto conjugado O sea En definitiva Si queremos darle la vuelta A esto Se hace de esta manera Como hemos dicho O insinuado alguna vez Por lo tanto Este señor Va a ser Este Solo si El operador que hay aquí Es autoadjunto No hace falta poner la daga esta Si fuera autoadjunto Pero no lo es Porque el operador U y el operador Adjunto No son iguales Porque aquí hay un menos Y aquí hay un más Pero ¿Qué vemos aquí? Vemos que este señor Es la identidad Por lo tanto Si hacemos este asunto Sustituyendo esto por la identidad Queda este por este Que hemos visto Que daba uno ¿Cuál es la conclusión De toda esta argumentación? Pues que En la acción del operador De evolución temporal O sea El hecho de que Apliquemos este operador A un estado No hace que cambie su módulo Va a seguir siendo uno La razón es esta La razón es que Al cumplir esta propiedad Que U da La identidad Nos asegura Que el estado En cualquier tiempo Posterior Va a estar normalizado Por eso se llama unitario Son operadores Que mantienen La norma del vector La norma es Digamos Si fueran vectores De la escuela La norma sería La longitud del vector De la flecha Mantienen la norma Y esto Va a ser esencial Porque Esto es mucho más profundo De lo que parece Porque Tiene que ver Con Bueno esto lo digo Solo de pasada Por curiosidad Tiene que ver Con la lucha Que tuvo Stephen Hawking Con Leonard Raskin Y Hawking Decía Durante mucho Mucho tiempo Que la información Dentro de un agujero negro Puede ser destruida Y Sarskin Decía Que si eso fuera así Entonces la mecánica cuántica No puede ser unitaria Porque Pasaríamos de tener información A no tenerla Implica Por una serie de razonamientos Que no voy a decir ahora Implica que los operadores No tienen por qué ser unitarios Siempre Los operadores de evolución temporal Y Y la mecánica cuántica Está basada En un operador Unitario Porque este operador Es una formulación Equivalente a la ecuación De Schrödinger Por lo tanto Destrozar esto Es como destrozar La ecuación de Schrödinger Por lo tanto Es bastante serio Al final Parece ser que La batalla La ganó Sarskin Pero bueno Esto está todo Dentro del camino O sea De la Especulación Porque aún no podemos Hacer experimentos Con un agujero negro ¿Vale? Pero bueno Ahí Ahí quedan Las discusiones teóricas Muy bien Pues creo que lo voy a dejar aquí Y nada Ah Si Un último comentario Un último comentario Importante A ver Esto solo lo digo de pasada No sé si habéis visto Alguna vez Liando por aquí O temas de Computación cuántica O teoría de la información cuántica Hay cosas de estas En donde se ven cosas Como por ejemplo Una línea Una especie como de cuadrado O rectángulo Y la línea sigue Y aquí por ejemplo Aparece un cero Y aquí aparece un uno Y aquí aparece una letra mayúscula Vamos a poner la letra mayúscula U Un momento Esto de aquí ¿Qué significa? Bueno pues Esto es una manera simbólica De escribir Que la evolución temporal Al cabo un cierto tiempo Concreto Del estado Cero Lo que sea Cero Es un nombre No significa que aquí nada Valga cero Solo un nombre Se utiliza el cero y el uno Porque Porque digamos La reminiscencia De los bits de informática Simplemente por eso Pero bueno Lo importante es que Cuando se escriben estas cosas Más o menos Lo que quiere decir Es que sobre este vector Actúa El operador de evolución temporal Durante un tiempo Concreto Llámale Tau por ejemplo O sea que podemos decir aquí Tau O sea un cierto tiempo Pequeñito En general Actuando sobre este estado Lo convierte En este otro Entonces a estas cosas Cuando ocurre Que 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 Digamos que Que un vector O un estado Cambia a otro En un intervalo de tiempo Muy pequeño Muchas veces a esto También se le llama Puerta O gate En inglés Y Y depende de que tipo de puerta Se le puede llamar Puerta lógica ¿Vale? O sea por ejemplo Que se puede hacer un Not Por ejemplo Pasar de 0 a 1 O un control not Es decir que Estos operadores De evolución temporal Son mucho más potentes Y mucho más globales De lo que podría parecer a priori Y están escondidos De muchas maneras En la En la En la En la mecánica cuántica ¿Vale? Eso solo lo digo de pasada Para que veáis que está conectado con esto Bueno De hecho está conectado con todo Porque aquí dentro está la dinámica del sistema Y ya no me enrollo más Hasta el próximo vídeo Muchas gracias